El show del chino es TAR Tarapoto, ciudad de las palmeras, a 350 metros sobre el nivel del mar Ha sido fundada en 1783 Más conocida como Santa Cruz de los Motuleonos de Tarapoto Y acá nos encontramos haciendo un pequeño video para Youtube ¿Qué tal caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Aprovecho con la dobladera ¿Qué te parece el paisaje de Tarapoto? Excelente Somos de acá y conocemos todos los paisajes ¿Cuánto tiempo viviste en Tarapoto ya? 30 años ¿De qué parte es usted? Chimbote ¿Desde Chimbote? ¿Del nuevo Chimbote? El mismo Chimbote Ah ya, Norte Chico le llaman ahí en la parte Norte Chico Si tendrías que invitar a tu paisano Chimbotanos Claro que ven a disfrutar ¿Qué lugares turísticos tenemos acá? La sauce Ahí está La Paz, ahí está por Rioja, Moyobamba, hay baños termales O sea, Tarapoto es como si fuera una araña O sea, en el medio, el cuerpo Y después su patita, su patita viene a ser la carretera que tiene por diferentes lugares Diferentes provincias Tarapoto no es la capital del departamento de San Martín Pero es la provincia con mayor población Población y más movido comercialmente La capital política es Moyobamba Pero comercial viene ese Tarapoto Entonces tú le invitas a los turistas a que vengan a conocer Tarapoto Claro, turistas nacionales A los extranjeros Claro, bienvenidos Claro, claro Qué bueno, qué bueno Caballero, ¿qué tal? Te voy a hacer una pequeña preguntita sobre Tarapoto Brother Invítalos a los turistas a que vengan a conocer tu tierra Tarapoto Porque me parece que eres Tarapotino O no sé O de Lima eres No Allá, ¿de qué parte eres? De Girón, Lima Ah, de Girón, Lima O de Nuevo Lima eres No, yo soy de acá de Bellavista, Guayaga Pero he nacido, pero vivo aquí en Tarapoto Ah, ya, ya, ya ¿De Bellavista? Años, años ¿Y por qué tus patas dicen tabaloso? ¿Por qué? No, es que él es de ahí la comezona Uy Ya Brother, entonces invítalos a la gente A los turistas internacionales Porque tú sabes que hoy en día todo es internet Invítalos a que vengan a conocer Tarapoto Claro, mira, Tarapoto es un sitio muy turístico ¿Es lo máximo? Claro, es lo máximo Porque hay lugares muy bonitos Un sitio muy acogedores Ya sea la Laguna de Sauce ¿A qué parte ya te has ido tú ya? Yo me he ido a Laguna de Sauce A la Catarata de Abaxiaco Fíjese a la Catarata de Guacamaillo Por acá, por San Antonio También la Catarata de Chapahuanca Que está acá por Lamas Ya, ya, ya Chapahuanca Y dime una cosa Los motocarristas no se sobrepasan con el precio No, hay algunos que sí Cuando te ven turistas O sea, porque te ven hablando un poco como gringo Ya te quieren cobrar dólares O sea, tú le recomiendas a los turistas Que no vengan pintado el pelo Como si no Les puede Digamos los motocarristas que ven cobrar más Ah, claro Si no, si no Tienen que hablar como charapa Pe Ay, ya, ya Como charapa Antes de la selva O sea, aunque sea imitando Llegando Llegando, este Al aeropuerto O sea Te bajan del avión Toma su motocarris Y dicen Yaño Ñañito Claro Ñañolito Como dicen Ñiquitos Ya ¿Cuáles son las jergas de acá selvática? Más o menos Como para Machita Ay, ya, ya Este Ya Mira Supongamos que tú eres un limeño Y quieres pasarte a Amazónico ¿Cómo hablarías? ¿Qué jerga dirías al motocarrista Para que no te cobre mucho? Hola, Masha Llévame a las catarabas de Abashiaco Así hablarías Ya 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 Así se habla Ok Mándale un saludo a los turistas Invítanos a conocer Tarapoto Ya Un saludo para toda la gente Que quiere venir acá a Tarapoto Ya sea de nacional O extranjero Siempre apuntando para Tarapoto San Martín Porque es un lugar Turístico Muy bonito Muy turístico Y la gente es muy acogedor Desde acá Quiere evaluar a cada rato La gente es muy acogedor Muy amigable Y es un sitio tranquilo Porque la delincuencia no impera acá Oye, qué bueno Qué bueno Gracias a Dios Haces eso Porque si no A los delincuentes Acá le paliamos entre todos Claro Lo bueno es que acá la gente es unida Le hacemos callejón oscuro Eso 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 es lo que Es importante Invítanos también a la gente Que ve en el canal Porque hay una cantidad de gente Que ve el canal Pero no se quieren suscribir Esto es gratis Invítanos al canal Chino Star Invito a toda la gente Que quiere suscribirse En Chino Star Claro Que es un canal que recorre Todo el Perú Y todo el mundo Y es bueno Porque ahí se conocen Todos los sitios Que a veces nunca se ha ido Ok, brother Chévere, gracias Cuídate mucho, brother Chévere Precisamente nos encontramos Acá en el parque El parque La Paz Haciéndole preguntas A la gente Más o menos Mostrándole Cómo es el paisaje De la Amazonía Y por supuesto Preguntándole también A los turistas Cómo es la ciudad De Tarapoto Ciudad de Las Palmeras Ahí está Preguntándole a la gente Mi brother ¿Qué tal? Hola, mi brother ¿Qué tal? Una pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la venta? Más o menos regular Mi promo ¿Qué tal? ¿Qué te parece Tarapoto? ¿Qué opinas De la ciudad de Tarapoto? Bueno Es un lugar tranquilo Tropical Trima es ¿Tropical es? Sí ¿Por qué? ¿A qué te refieres Cuando dices tropical? Porque es Seco Barilla del clima Ya Yo soy de Lima Más o menos Ah, ¿tú eres de Lima? Ajá ¿De qué barrio de Lima eres? De Del sur Villa Salvador Ah, de Villa El Salvador Ah, ok ¿Y cuánto tiempo Estás viviendo acá Ya en Tarapoto? Ya cumplí 4 años Ya ¿Tú le recomiendas A tu paisano de Lima A que vengan a conocer Tarapoto De alguna manera Haciendo turismo? Sí Claro que sí Porque es un lugar Cuéntale un poco A los limeños Cómo es la ciudad Cómo es la ciudadanía Cómo es la gente Cómo es la misma ciudad Los paisajes Cuéntale un poco ahí ¿Cómo me puedes repetir? Sí Cuéntalos a los limeños Cómo es la ciudad Si la gente es tranquila Cómo es el paisaje Cómo sería acá Cuéntale un poquito ahí Ah, ya, ya Yo como ya revivo acá Ya cuatro años Como lo repito Ya Acá el sitio es muy tranquilo Tú puedes estar con tu solar O donde quieras caminar O sea Y tú puedes estar con tu solar Tranquilo Y no te roban Y no pasa nada No pasa nada Porque mejor dicho Como acá hay turismo Hay más seguridad Ah, ok, ok, brother Muchas gracias, brother Invítalos a la gente A suscribirse al canal Del Chino Star Y mando un saludo Para la gente Que nos ve De otros países también Saludos de Tarapoto Te habla de uno Que es de Lima Y de Salvador Bendiciones fuerte En todo El Chino El Chino Star Chino Star Chévere, bacán Gracias Cuídate A la próxima, bacán Tarapoto Ciudad de las Palmeras Oye, estamos con un clima Un poco sombrío Parece que va a llover Como acaban de escuchar Al muchacho que estaba En la entrevista Está diciendo que Tenemos un clima tropical Por supuesto Es una ciudad tropical La temperatura La temperatura Promedio es de De 25 hasta 40 grados Acá nos encontramos Por supuesto Preguntándole a la ciudadanía Brother ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paseándote por el parque De La Paz Sí Paseándote por el parque Muy bonito ¿Qué te parece el Tarapoto? Una ciudad muy tranquila ¿Usted es de acá Tarapotino? Sí, Tarapotino Ah, ya, ya Ok, brother Mira Si tendrías que invitar A los turistas Que están viendo este canal ¿Qué les dirías? ¿O qué lugares turísticos De Tarapoto Les recomendarías? Bueno, en Tarapoto Hay muchos lugares turísticos Que pueden venir Y se les recomendarían Por ejemplo Las cataratas de Aguashiaco Hay otras cataratas ¿Qué lugares más? ¿Qué lugares más tenemos en Tarapoto? En Tarapoto Tenemos por ejemplo Lamas también Ya Lamas Entonces como que no fuera De Tarapoto Bueno, si es que usted lo dice Ya Ya ¿O cuánto tiempo Estás viviendo en Tarapoto? Más de 20 años Ya Pero usted natural ¿De dónde es? Es de Chiclayano Ah, de Chiclayo también Habíamos encontrado Un grupo de Chiclayanos Exactamente Ya ¿Usted de qué parte De Chiclayo es? Muchoqueque ¿Muchoqueque? Ya Pero ya vives 20 años En Tarapoto 20 años En Tarapoto A los turistas A los que van a venir ¿Cómo es la gente acá? ¿Cómo es la ciudad? ¿Si es tranquila? ¿Es maleada? A ver Dile la verdad Tarapoto es una ciudad Muy tranquila Para mi ciudad Es una ciudad muy tranquila ¿Ya? Acá puede dormir Incluso en una vereda No te roban Oh, tranquilo No es como en la costa Entonces te descuida Ya te roban el sombrero Claro Pero mira No estamos hablando De un pueblito Tarapoto tiene 183 mil Y tantos Habitantes Puede tener más Pero Tarapoto Es una ciudad muy tranquila Claro Eso te lo aseguro Porque yo más de 20 años Vivo acá Hasta el momento No me han robado nada Ok, brother Entonces Mando un saludo Para toda la gente Que va a ver el canal Del Chino de Estar Mando un saludo ahí Un saludo Que mis paisanos Chiclayanos Que la gente de la costa Que venga a visitar a Tarapoto Entonces no es Tarapoto Si no es San Martín Listo Chévere, brother ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leorán Chévere, brother Ok, para las redes sociales Acá nos encontramos Un parquecito Internacional De la ciudad de Tarapoto Y acá nos encontramos Con unos muchachos Que están haciendo turismo Brother, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando De Tarapoto? Bastante bien Es un lugar muy bonito La naturaleza es excelente Venimos de otro ambiente Por eso el calor Es lo que nos afecta Un poquito ¿De qué parte son ustedes? Venimos de diferentes lugares Por un tema Por ejemplo ¿Usted de qué parte? Yo soy de Huancayo ¿De Huancayo? ¿De la misma ciudad de Huancayo? De la misma ciudad de Huancayo ¿Usted de qué parte, brother? Yo vengo de la ciudad de Chiclayo ¿Y usted, señorita, de qué parte? De Chiclayo De Chiclayo ¿Y usted? Chiclayo Ah, Chiclayano Ok Muy bien Chiclayo dicen que es un poco Tiene un poquito de temperatura De temperatura De calorcito, ¿no? Claro, pero Comparado con el de Tarapoto Es minúsculo Tarapoto es una ciudad Que hace bastante calor Y la verdad Que sí nos ha afectado un poco Pero es ¿De qué manera te ha afectado? Mucho sudo Mucho sudo Sí, oye Pero es un bonito lugar Es la primera vez Que vienes a Tarapoto Sí, sí Es la primera vez Amigo ¿Qué impresión ¿Qué impresión tienes De la ciudad de Tarapoto Del paisaje? ¿O cuánto tiempo ya están acá? ¿De repente ya se interactúa Con la gente? Sí Vamos alrededor de tres semanas Ah, tres semanas Suficiente ya Como para poder ¿Qué lugares se han conocido? A ver Por ejemplo Por ejemplo Este domingo Fui a un lugar llamado Este Yucapac Algo por ahí Es una piscina Ah, ya, ya De acá Claro, claro Entró a unos 25 minutos en moto Más o menos Es una piscina Bastante agradable Ya Bonito La gente también es muy tratable Ya Muy divertido Muy divertido El paisaje ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la ciudad? El paisaje El clima La temperatura De la ciudad El paisaje es genial Porque ahí en Huancayo Por ejemplo No existen muchas áreas verdes Como acá, ¿no? Áreas boscosas Árboles Entonces el paisaje Para mí es excelente Es un lugar muy bonito Muy atraqueable ¿Cómo es Huancayo? Porque Huancayo También es una ciudad grande Sí, sí Justamente porque está creciendo más Está haciendo más ciudad Y están dejando de lado Un poco el tema De los paisajes Como los de acá, ¿no? Con árboles Claro, claro Con situaciones Pero también no nos olvidemos Que la geografía es diferente La geografía De la Amazonía Es un poco diferente A lo de los Andes Sí, sí Entonces Paisaje Digamos, Huancayo Tiene su propio paisaje, ¿no? Sí, como toda ciudad Siempre tiene su atractivo Claro, claro Cada ciudad se caracteriza Por algo en específico Siempre, ¿no? Entonces, este ¿Qué le parece la ciudad? ¿Le ven tranquilo? Sí, esa es otra cosa Que me sorprende bastante, ¿no? En comparación con Huancayo Acá la delincuencia Es casi minúscula Hasta ahora, por ejemplo En esas tres semanas No he escuchado Si han habido asaltos O robos No hay ruido En Tarapoto No hay ruido De delincuencia Sí Totalmente La delincuencia Acá es silencio Sí, exacto No se escucha delincuencia Es una ciudad calmada Gracias a Dios Porque digamos que Los buenos son más Sí Los buenos son más Y eso es muy importante Y aparte de eso También la misma población Es unida Están en contra De la delincuencia Sí, eso es muy bueno Puedes andar tranquilo Por la calle Sin tener que preocuparte Si te van a asaltar O te van a quitar Digamos el celular Por ejemplo ¿Cómo es Chiclayo? Cuéntame un poco Él me está hablando De Huancayo En tu caso Chiclayo ¿Cómo es la Digamos Es tranquilo? Bien Como todo lugar Hay partes tranquilas Hay partes también Que son un poco más peligrosas Para las personas Que concurren De otros lugares Pero la gente Es muy amable Muy cálida En la recepción A los turistas Es un bonito lugar Para los que viven ahí Para todos los que viven Entonces Amigo ¿Cómo se llama usted? Aldo Ya Amigo Aldo Usted le invita A la gente Que venga a conocer Tarapoto Si de hecho De hecho es una ciudad Muy buena Para hacer turismo Para conocer Es excelente Yo estoy En mi recomendación Al 100% Hablando un poquito Vamos un poquito A brincar un poco Sobre la política ¿Qué opinas De los políticos? De cómo están manejando Al país ¿Qué opinas de esto? De los medios de comunicación De la política en general ¿Tú crees que la política La política está Por culpa de la política Que el Perú no avanza? En parte En parte sí Pero en parte también Debemos ser conscientes De que son nuestras acciones Y decisiones personales Como habitantes De un estado Que debemos ser responsables En muchas cosas Desde el cuidado Del ambiente El cuidado De las calles Con ensuciarlas Quizás Desde ahí Parte ya nuestra responsabilidad Como ciudadanos Pero por otro lado También pues Los dirigentes Que nos gobiernan En algún momento Tienen también Su grano de arena En culpa De algunas situaciones En general Ahora Actualmente Yo pienso que la política Pues se ha dejado de lado En realidad Lo que es la política En sí Ahora todos buscan Únicamente beneficio personal Lucro personal Con ganar dinero Y sin importar nada más Sí Prácticamente Todos están Pensando en su Partido En defender a su partido Y se han olvidado Un poco Se han olvidado De quiénes les han elegido Exacto De cuál es su responsabilidad Como político ¿Qué opinas De la política Estimados En estos tiempos? A ver En las últimas elecciones De la misma situación Como está ahorita Por ejemplo En la misma situación Estos casos De corrupción Que se está viendo No sé si tú estás a favor En contra ¿Qué es lo que tú piensas De la política peruana? La política en sí Es de todos ¿No? Pero últimamente Las personas Que nosotros Hemos escogido Como gobernantes Están jalando agua Para su molino No más Sí Tratando de recuperar El dinero Que han invertido ¿No? Y eso Perjudica al pueblo ¿No? Se ve en las Distintas situaciones En las que estamos ¿No? Alza de precios Alza de combustible La gente está descontento Con el gobierno ¿No? Y eso La política ahorita Está en un Stand-by Está en un by-ven Que no Claro, claro Que no sabemos Cuando vamos a salir De eso Así es Amigo Mándale un saludo A tus paisanos De Chiclayo E invítalos también A que vengan a conocer Tarapoto Ya A toda la gente Que nos está viendo De Chiclayo A todos los que están viendo ¿No? Este Tarapoto es una ciudad Hermosa para conocer Tiene ciertos lugares Atractivos Muy buenos Para hacer Este Deportes de aventura Extremos Conocer Es una ciudad Muy cálida Amable Las personas Nos han recibido Muy bien Es un lugar hermoso Para conocer Les invito A todos los Los de Chiclayo A todas las personas De todo el país Que se den una visita Por este hermoso lugar De Tarapoto De igual manera amigo Mando un saludo Para tu paisano De Junín Para la gente De Huancayo La incontrastable E invítalo también A conocer La ciudad De las palmeras Tarapoto Claro Toda la gente De Huancayo Que puede estar Viendo este video Vengan para acá Porque es realmente genial El clima es bonito Agradable La gente es muy chévere Los lugares Para conocer acá Son realmente Muy 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 hermosos Para pasarlo con amigos Familiares Etcétera Hay para todo Para todos los gustos Ok Amigo Mando un saludo Para el canal Del Chino Star En Youtube El canal Intercontinental Mando un saludo allí Saludazo Para todos los seguidores De Chino Star Un gusto Saludo Cuídense mucho Hasta la próxima Suscríbanse al canal Chévere Gracias Gracias Maka